El triunfo de River en Vicente López fue muy sufrido, pero más que por las atajadas finales de Armani, por la lesión escalofriante de Javier Pinola. El capitán que venía haciendo un buen partido cayó muy feo al disputar una pelota cruzada aérea con Thiago Palacios a los 15 minutos del segundo tiempo. Apoyó todo su peso en el brazo derecho y se lo dobló en una imagen no apta para gente impresionable. Me quebré, me quebré, se escuchó en la transmisión del partido que el central gritó instantáneamente después de tocar el piso. Me quebré, el brazo derecho, ¿no? Sí, el brazo derecho. Una fuerte imagen de la lesión. Bueno, desde acá le deseamos una pronta recuperación a Javier Pinola. Y bueno, si tenés un comentario, una opinión, podés dejarlo en la caja de comentarios.